Bueno, entonces volvemos en la segunda temporada del podcast SOMA que tenemos con Santiago Niño y yo Lucas Chaumont, y en este caso como parte de las entrevistas que teníamos programadas, tenemos a Ariadna Labate, que es un gusto tenerla con nosotros, es para las personas que no la conocen, es una monje budista Zen, que también tiene amplios conocimientos sobre la astrología, y en ese caso es que por lo menos en mi persona hice contacto con ella en una ocasión, y bueno, la verdad que en ese momento tuvimos un intercambio de palabras y de pensamientos, y me pareció muy enriquecedor su mirada, su perspectiva de las cosas, y después siguiendo un poco, que la pueden también seguir, está en algunos videos dando charlas y conferencias, compartiendo parte de su visión, me parece que es también muy enriquecedor, y en este caso queríamos compartir este espacio que tenemos con Santiago para tratar de abrir un poco algunas preguntas de los interrogantes que tenemos, y de cómo tal vez a partir de la experiencia, Ariadna nos puede compartir tal vez su mirada, así que primero te queremos dar las bienvenidas, y decirte muchas gracias. Gracias a ambos por el espacio, por intercambiar. Excelente tenerte acá. Así que bueno, si les parece, comenzamos más o menos así en algunas preguntas, y después por ahí va pasando Santiago, y algunas preguntas también te va a ir haciendo. Como para empezar, creo que me pareció muy interesante el cierre que tuviste en una de las charlas que tenés en YouTube, en donde decías algo, una frase que me pareció increíble, que es, los límites liberan. Y me parece como eso, como poder preguntarte cómo se construye esta frase en vos, y por qué también sentís que cuando el común de la gente conecta con la palabra límite, está más cerca de la sensación de opresión del límite, y no de lo constructivo del mismo. Uf, esa es una muy buena pregunta, una profunda pregunta. A ver, voy a intentar ir como paso a paso. Los límites liberan, a ver, somos seres espirituales teniendo una experiencia en la materia, por sí, dentro de nuestra corporalidad. Ahí lo que nos sucede culturalmente es que es cierto que venimos históricamente en tantas matrices de opresión, y una transmisión histórica de padres a hijos de formatos que no son para nada saludables, y donde en ese formato cultural hay un abordaje de la vida, sobre todo, no desde una comprensión profunda de la dinámica de las cosas, y entonces entender la propia interacción, y encontrar justamente los espacios de límites y los espacios expansivos en nuestra interacción cotidiana en términos de una dinámica con la vida. Ese lugar raíz fundacional es algo que se desconoce, por eso estamos como estamos, y hay como muy poca noción de cuáles son los límites saludables a poder preservar y a honrar, y la educación en general que hemos recibido es que hay comportamientos adquiridos que tienen que ver mucho con el premio y el castigo, entonces con un culto al esfuerzo y a la sobreadaptación en la cual desde nuestra niñez está justamente enmarcada por límites, desde que tenemos que ir a la escuela, desde que tenemos notas, desde que tenemos que, hay una gran cantidad de tenemos que, y de cómo hay que comportarse. Entonces, es claro que el límite se asocie naturalmente como con una noción de autoridad o de autoritarismo, sobre todo, que definitivamente es bien nefasta, no es nada bonito en ese sentido, y que tiene que ver de vuelta con todo este culto, como a la autoridad, al control, a lo policíaco, fácilmente deriva ahí, y justamente, digamos, vivimos en una sociedad que intenta resolver sus problemáticas desde ahí, y no desde nutrir tramas educacionales en la cual comprender cuál es el aspecto del límite que sí realmente libera. La experiencia muy clara, directa y simple que yo he experimentado tiene que ver con la práctica del Zen, con la práctica del Sazen, en la cual lo que hacemos es que nos sentamos muy bien sentados, ponemos muy bien el cuerpo en relación a las fuerzas del universo, empujamos el cielo con la cabeza, la tierra con las rodillas, estiramos bien la columna, y ahí entramos en un espacio de quietud. La quietud es un límite, dejamos de movernos, dejamos de movernos, dejamos de rascarnos, dejamos de mirar, de hablar, nos detenemos. Y es muy impresionante, realmente, y revelador el universo que se abre dentro, dentro justamente de esa noción del límite. Y después, a partir de ahí, si uno observa la naturaleza, todo tiene un límite, o sea que en realidad más que un límite tiene que ver con un pulsar, con algo que abre, es como el día, la luz, y que luego mengua, y que aparece la oscuridad, con la temperatura es igual, con nuestros estados, entre la vigilia y el descanso es igual. Entonces, hay algo en la naturaleza en sí que es limitante, y que tendríamos que, en todo caso, poder inventar otra palabra, que no asocie con este mundo que tiene que ver con lo cultural. Pero, digamos, si uno no duerme, fácilmente enferma y enloquece. Es así. Si uno no para de comer, es lo mismo. Es muy simple. Y lo que sucede en estos tiempos es que, como rechazo a todo el autoritarismo al cual venimos, y justamente sin fundamento, empieza a ver, y hay, y bien nutrida por la sociedad de consumo, en la cual el adquirir es lo que nos va a dar sentido en la vida y nos va a dar satisfacción, la sociedad se ha vuelto cada vez más infantil. Y en este infantilismo de falta de límites, raíz de la insatisfacción profunda que hay, entonces pareciera que solo esto se va a resolver consumiendo, ¿sí? Como más y más de lo mismo, y como compensación a la opresión que se vive, ¿no? Justamente porque hay límites muy poco coherentes, entonces que frente a esto, cada vez más hay esta cuestión como de transgredir todo, y de falta de sentido, en realidad. Entonces, en esta búsqueda de no sé ya bien qué, ¿no? Porque vivimos en una distopía cada vez más increíble, bueno, esta no noción de lo saludable, de dónde lo poquito es mucho, de que no todo es hacia afuera, no todo es crecer de esa manera, ¿no? Que se puede también crecer hacia adentro, que hay espacios de parar que son importantes, ¿sí? Que revelan universos. La sociedad se está profundamente debilitando, ¿sí? Y las nuevas generaciones se ve claramente una debilitación del espíritu, ¿no? Entonces, esto mismo, perdón, sí. Yo creo también eso, antes por ahí que por ahí si querés seguir con otra pregunta, me parece como también esta condición de vivimos un poco el límite desde un lugar opresivo, tal vez por el hecho de que el sentido de libertad que se antepone a este límite lo tenemos, siento, muy condicionado al materialismo, a vivir libre de fuera de ser como del condicionamiento de tal o cual cosa, del dinero, de las posibilidades y en realidad no podemos conectar con esa libertad que es como más intrínseca de la persona y la que responde a una responsabilidad como más de conexión. Entonces, tal vez todo lo que vivimos como límite tiene que ver con algo a lo que no podemos acceder, algo a lo que tratamos de romper esa barrera de algún tipo de condicionamiento creo que más materialista por ahí en algún sentido y nos perdemos en esa posibilidad de poder conectar con esta libertad en donde pierde todo objeto, en donde no está residiendo en la conquista de algo determinado, sino que es en el silencio como decís, en la postura, en tomar una posición de aquietamiento y de darse cuenta a uno que en esa realidad está por ahí más la respuesta que en cualquier otra condición en donde después al buscarla nos damos cuenta de esta limitación. Todo esto se me hace venir a la cabeza una pregunta que había formulado que se conecta perfectamente con lo que estás hablando y tiene que ver con el asombro, con un estado de asombro de la vida, con un estado de encantamiento de la vida. Entonces la pregunta sería, ¿podemos lograr un estado de asombro con lo simple? Sí, completamente. Es que en realidad es no perder nuestra condición natural de humanidad, que cuando estamos niñas y niños lo tenemos naturalmente eso, ese estado de perplejidad y de asombro constante y de tener ganas de vivir, de abordar la diaria y qué es lo que tengo hoy para descubrir. lo que sucede es que justamente toda esta normatización que estamos hablando, que viene desde la infancia y desde nuestros modelos educativos, que lo único que hacen los modelos educativos es perpetuar el sistema en el cual vivimos que ya vemos que es un sistema poco saludable, poco amoroso y volviendo al tema de los límites creo que es tan claro que tenemos tan poca conexión con lo real y lo fundacional de la vida es que como cultura el ser humano no está encontrando sus propios límites y nos estamos devorando el planeta entero y estamos en una situación de catástrofe por más que nos digan que va a ser en el 2050 no es cierto, ya estamos en una situación de catástrofe y que no hay vuelta atrás y eso es un claro espejo de la dimensión de ignorancia en nuestra relación con el límite que cuida realmente donde se puede construir otro tejido en la interdependencia. ¿Cuándo crees que comenzó esta desconexión? Porque siento de que hubo un momento en la historia donde el ser humano si bien no había llegado a este nivel tecnológico y de comodidad y que tal vez erradicó muchas enfermedades y logró muchas cosas positivas como que estaba en contacto con algo y lo perdió y creo que lo seguimos perdiendo día a día ¿no? De alguna manera ¿cuándo crees que empezó a suceder esto y de qué manera crees que fue que pasó? ¿Fue algo que tenía que pasar como un proceso evolutivo como seres humanos o fue algo que fue cuestión de las circunstancias? ¿Qué crees que pasó acá con este desvío digamos? A ver es difícil de decir por un lado si tenía que pasar pasó ¿sí? Es nuestro es nuestro devenir histórico en nuestro desarrollo de la conciencia desde mi percepción entiendo que hubo un giro histórico fuertemente hace seis mil años ¿sí? que hay vestigios históricos de que la humanidad supo vivir con otros formatos ¿sí? y en otra conexión con la tierra lo que se llaman las antiguas culturas matriarcales ¿sí? no porque fueran porque si no de vuelta se nos detonan los imaginarios no porque fueran las mujeres las sino porque la conexión con la vida era la gran madre entonces todo giraba en relación a esos cultos y ese honrar a la vida misma el honrar a la vida misma ya genera otra dimensión y otra estructura social y política vamos a decir ¿no? porque porque da espacio a la otredad hubo un momento en nuestra historia en la cual hubo un cambio donde empezó el culto a la validación del más fuerte ¿sí? y a partir de ahí cambia la estructura social cambia la estructura también del pensamiento y donde las cuestiones empiezan a estar jerárquicas ¿sí? donde entonces si yo soy más fuerte tengo la posibilidad de abusar del otro que es más débil donde desde ahí entonces estoy también validando las culturas los movimientos y los comportamientos de depredación y desde ahí también armó toda una narrativa en relación a la naturaleza del ser humano ¿no? como si si la naturaleza del ser humano fuera de por sí violenta y depredadora y en realidad es algo que se cultiva y lo que sucede en estos tiempos es que bueno son muchos milenios de validar y de y de nutrir ¿no? ese tipo de comportamientos y así estamos porque vivimos en una sociedad de de mucha infelicidad ¿no? de mucho malestar de mucha presión y que lo único que genera justamente es más frustración y más violencia yo sabés que creo que justo recién hablás de la interdependencia y de la otredad y me parece algo como muy muy clave e importante como para poder facilitar algunas veces algunos cambios que son tan 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 necesarios el hecho de esto de cómo el otro es en algún punto parte de una respuesta a esta cooperación que necesitamos tener que sería la que equilibre un poco toda esta depredación todo este nivel de violencia en el que en el que nos vemos como cotidianamente atravesados y y cómo también el otro tiene que ver con un como con un postulado de aceptar lo diferente que creo que esa búsqueda de la conquista y toda la violencia tiene que ver con preservar como algo de lo que uno ya cree de su verdad de algo de lo que uno lo afirma le da una certeza y cómo muchas veces el otro es ese caos de de lo diferente que propone un poco esa flexibilidad de salirse de uno mismo del ensimismamiento hacia la otredad y tener como que ese diálogo de lo que tal vez vos decías las sociedades como más matriarcales que ya de por sí estaban en diálogo con la tierra con la naturaleza y eso los ponía en un nivel de escala en donde no estaba el sí mismo el yo como que queriendo estar en el en la cima de la jerarquía de lo que sería la creación cómo sentís es que desde ahí no hay nivel de escala claro desde ahí formamos parte de un todo de un todo biológico que está vivo y que se expresa a través de todo entonces no hay una jerarquía de ser más importantes que bueno que como decimos por ejemplo los ecosistemas ya cuando hablamos de los ecosistemas nos estamos manteniendo fuera como si nosotros no fuéramos parte del ecosistema pero formando parte realmente como tejido de lo vivo es como es tomar dimensión por ejemplo que en nuestro organismo hay yo no sé si exactamente entre el 1 o el 5% realmente de células que son nuestras el resto son todas bacterias entonces desde ahí nuestra propia dimensión del yo y no existe somos cadenas de interdependencia ¿sí? claro eso es lo que yo considero somos como como con usted perdón perdón Lucas ah no no lo que yo justamente que decías con relación a eso de esta interdependencia como que ahí está también una de las claves que es muy compleja de ver que vos ya lo sacaste como de entrada cuando me definiste esto de que no hay jerarquías y yo digo que difícil que es ver cuando se está generando como un ego voluntarista que quiere como que unirse con lo natural que se propone una sustentabilidad una ecología y cuando hay esta conciencia en donde te das cuenta que no hay jerarquía y que difícil que es lograrlo porque comúnmente está más la tendencia del razonamiento enmascarando un poco esta voluntad más lumínica que la conexión con la profundidad de lo que esto representa yo pienso por ejemplo hay algo que me resonó ahí en cuanto a las jerarquías yo siento de que también como la palabra límite se ha mal visto por así decirlo creo que también el concepto de jerarquía ha sido lo mismo con el concepto de jerarquía porque cuando la jerarquía solo como que como que anula el deseo de dominar pero al mismo tiempo se sabe de que de que hay personas que son buenas para ciertas cosas otras para otras entonces se forma un tipo de jerarquía cooperativa donde si bien hay un líder para algo pero hay un líder no porque porque quiere dominar sino porque quiere ayudar en su en su en su campo hay otro que ayuda en el otro y hay otros que están digamos más abajo más arriba pero no verlo así como abajo arriba sino como una como un una escalera de cooperación donde cada uno es funcional en su escala entonces podría decir que eso sería como un tipo de jerarquía sana no quiere decir de que todos estemos o queramos estar a un mismo nivel porque eso sería como como querer una clase de comunismo igualitario donde en realidad las personas no sacan su verdadero potencial porque porque hay como un régimen que quiere igual igualarlas todas a un mismo nivel no sé no sé si tú piensas piensas lo mismo lo que pienso es que en estas formateos que hemos tenido ¿sí? históricos porque nuestros cuerpos son cuerpos históricos ¿sí? la educación que recibí tiene que ver con la historia de mis padres de mis abuelos del espacio donde nací y eso habita en mi cuerpo entonces en esto de comprender la naturaleza del pensar porque nos dicen cosas conceptos ¿sí? que instantáneamente nos disparan imágenes y nos disparan a ciertos lugares esta cultura la que vivimos justamente no solo de las jerarquías o bueno esta cultura patriarcal ¿sí? de los binomios ¿no? de lo que está bien y de lo que está mal hace que instintivamente en general justamente en vez de reflexionar sobre el tema del límite en vez de reflexionar sobre el tema de las jerarquías lo que hacemos de manera reactiva es que nos paramos en la vereda opuesta ¿sí? como manera de pensar las jerarquías existen en la naturaleza naturalmente existen ¿sí? los animales más viejos es igual que en las tribus ¿no? los que tienen más experiencia y cada uno aporta y hay un orden nosotros en el budismo le decimos el orden cósmico ¿no? a esa inteligencia que se manifiesta naturalmente y que tiene que ver con dinámicas de equilibrio y con dinámicas de cooperación otra cuestión que nos han dicho también en esto de que en realidad es la supervivencia del más fuerte no necesariamente la naturaleza de la naturaleza valgo la redundancia es solidaria ¿sí? entonces desde ahí claro que pueden aparecer otros formatos sociales que tengan que ver con un orden con ciertas jerarquías es como naturalmente nosotros en los dojos cuando la gente viene a practicar bueno los más antiguos cuidan a los más nuevos ¿sí? ¿por qué? y porque los más antiguos tienen más experiencia es como mismo dentro de de la casa yo a mi hija de 5 años bueno va a haber cosas que que no le voy a dar el espacio ¿por qué? porque tiene 5 años y yo tengo 53 entonces hay cuestiones que tienen que ver con con esto que decís con un orden de benevolencia para para la comunidad ¿no? para la trama claro claro bueno tenemos algunas preguntas aquí formuladas no sé si Lucas querías comentar algo no también esto como que lo otro también me llamaba la atención y por ahí para preguntarte cuál era tu mirada con relación a hoy en día también cómo cómo se vive vos que tomaste una decisión ya hace muchos años de tratar de ocupar otro espacio un poco más a distancia de la ciudad de tener como menos esa contaminación del hiperestímulo que carga un poco las grandes ciudades y aparte la búsqueda con el zen y todo cómo ves hoy en día a la sociedad y a esta sociedad tecnológica a la salud mental también de esta sociedad y a algún noto como esta adicción como al placer al circuito de recompensa a la dopamina a esta búsqueda también tan tan frenética que deriva en ansiedad muchas veces a ver en un punto volvemos como a un punto central que tiene que ver con la sensibilidad y con la conexión el parar lo que hace es justamente que va como desde el límite porque ya no tenemos energía para estar poniendo afuera va abriendo los poros de nuestra sensibilidad de nuestra escucha de nuestros sentidos de nuestros olfatos del cuerpo entero como experiencia sensoria y consciente en esa conciencia naturalmente inconscientemente cada vez va entrando más en conexión con las fuerzas de la tierra y con las fuerzas del cielo que forman parte también de nuestro cuerpo estamos todo el tiempo en un intercambio de respiración si no fuera por los árboles no podríamos respirar o sea que nuestro cuerpo de ser humanos está ligado a la tierra y justamente a toda esta trama de interdependencia que hace que podamos vivir acá entonces desde ese espacio de sensibilidad y yo creo que recién cuando decíamos sobre los imaginarios pareciera que lo que se contrapone al orden es el caos no, no el caos son determinados momentos para que se generen nuevos órdenes si es algo que tiene que ver con la naturaleza de la vida pero no necesariamente tenemos que estar como funcionando así esas son cosas que aparecen desde el cuerpo claramente así que no tienen que ver tanto entonces con nuestro cerebro con nuestros procesos cognitivos de nuestro cerebro frontal sino con una percepción de la realidad que tiene que ver con un pensar del cuerpo entero porque pensamos con el cuerpo entero no pensamos solo con el cerebro el cerebro es un retraductor del pensamiento del cuerpo y tenemos un pensar del corazón tenemos un pensar también de las vísceras y cuando estamos ahí presentes en conciencia todo el cuerpo experimenta en el pensamiento entonces no es que me alejo de la ciudad porque me alejo de la ciudad porque porque mi cuerpo no puede respirar más en la ciudad porque estoy 24 horas en la ciudad y me empiezo a angustiar me empieza a doler la panza me empieza a doler la cabeza la cantidad de ruido de estímulo de 16 millones de personas eso genera un campo las ondas electromagnéticas generan campos las ondas electromagnéticas no nos hacen bien a nuestras células generan una inflamación entonces todos esos campos se empiezan a sentir y y bueno desde ahí cada uno elige donde donde quiere estar donde puede estar y estar en la ciudad también es un gran desafío si uno está haciendo algo algo claro y poder mantenerse bien en el eje y y entrar en esa danza en relación a lo tecnológico creo que hay una sobredimensión en lo tecnológico creo que el tema de los teléfonos es un tema gravísimo y sobre todo en la niñez porque aquí me da risa porque los días que estoy acá en el pueblo y que estoy trabajando con la computadora y luego subo a la montaña y hago sacer siento fuertemente cómo me deja el cerebro en qué estado estoy emocionalmente hasta que se me logran ordenar todos los cuerpos y volver a concentrar la energía vital debajo del ombligo y pasa un tiempo hay algo de la concentración y del foco que me queda dispersa que quedo como un poco anestesiada abombada y que realmente veo el mecanismo adictivo en cuanto claro hay tanta información que circula y hay tantas cosas ricas como para leer estudiar escuchar si a una le convocan estas cuestiones que es mi caso por ejemplo me gusta mucho escuchar informarme si es clarísimo que es un útil realmente precioso esto que está por ejemplo posibilitando que estemos conversando yo estoy haciendo una diplomatura que escucho a alguien que está en Bolivia pudimos hacer un sasen en un momento en el 2020 el año las restricciones fuertes yo prefiero decir el año las restricciones más que el año la pandemia es cierto pudimos hacer un sasen a la distancia con el maestro Cosén la verdad es que es es mágico pero no reemplaza la presencialidad claramente no reemplaza la presencialidad nos deja sin cuerpos y vamos a decir que el cuerpo es lo único que tenemos y necesitamos necesitamos estar en espacios compartidos con los cuerpos porque pasan estas cosas y a fin de cuentas creo que no sé si si tú compartes esto me imagino que sí pero creo que uno una cosa es escapar de algo y otra cosa es simplemente elegir estar en otro lado pero creo que al final lo importante es poder estar en el caos y en el orden o en la ciudad y en la naturaleza y poder en el cuerpo como tú dices encarnar un estado de serenidad o un estado de paz o un estado de tranquilidad porque si uno depende de los entornos externos uno siempre va a estar como incompleto entonces creo que el desafío también un gran desafío es poder vivir en una ciudad tan caótica como Buenos Aires o Nueva York o lo que sea y aún así poder encontrar un temple y una armonía en ese caos que me imagino que es un gran desafío yo por ejemplo yo prefiero mil veces ir a la naturaleza vivir en una casa fuera de la ciudad y todo estoy en la ciudad porque me toca pero igual a los que les toca que no tienen esa opción de alejarse quizá tienen un desafío mucho más grande porque están bombardeados por todos lados por como tú dices electromagnetismo no solo ese electromagnetismo sino también creo que los pensamientos negativos de los seres humanos que viven en un mismo edificio en conflicto todo el tiempo pelea y todo eso también afectan la psiqui de los que viven al lado y entonces es como un cóctel casi insoportable entonces como que creo que ese desafío es bastante bastante grande no sé qué piensas tú ahí hay dos cosas desde digamos desde la práctica de de los monjes budistas es sin contradicción todos los lugares son bien ¿sí? de vuelta ahí no hay como jerarquías de espacios iluminados y santos y y espacios que no lo son entonces vamos por todos lados ¿sí? y estamos en todos lados sin discriminación esa es la profunda enseñanza entonces desde ahí está está muy bien estar en todos lados y es importante mismo acá ha pasado en el templo de decirle a alguien bueno ya está ya está tu tiempo acá tienes que irte a la ciudad ¿no? porque fácilmente también aparecen otras enfermedades del espíritu claro pero sí en esto de la interdependencia y de la sensibilidad y de volver a reconectarnos con la vida y creo que bueno que hay mucha gente en la ciudad también bregando por ir en esa dirección tomar conciencia cada vez más de las cosas que nos enferman ¿no? desde desde la comida hasta los ruidos hasta hasta los olores ¿no? hay como todo un culto que realmente se está haciendo como muy tóxico ¿no? es como a veces hasta hasta los perfumes ¿sí? a veces eso también son cosas como invasivas de los espacios colectivos y y me parece que cuanto más vayamos todos abriendo estos espacios de sensibilidad ¿no? de que de que lo que nos vende el mercado y este hay que rasgar un poquito si es tan maravilloso como lo que nos están planteando ¿no? claro para para poder empezar a y profundizar en en otras invitaciones ¿sí? en otros espacios dentro de las ciudades fuera de las ciudades porque si me voy a ir de la ciudad para porque también pasa ¿no? de gente que se va de la ciudad para repetir más de lo mismo ¿sí? que también te das cuenta en la naturaleza que si no resolves algo realmente profundo interno bueno tu sufrimiento y tu estupidez la llevas a todos lados los contextos no te modifican lo que sí es que en esto de que realmente nuestro verdadero cuerpo es el cosmos entero parece como pero realmente lo es y y estados de sensibilidad que aparecen como fantásticos ¿sí? como los taoístas que vivían 300 años o o bueno o los santos que en realidad son condiciones naturales justamente de nuestra biología cuanto más uno profundiza más en esa interdependencia empieza a sentir al planeta entero ¿sí? al planeta entero es el planeta entero y y sentir que hay veces que hay que hay sufrimientos que no te son propios ¿sí? que no te son de Santiago de Lucas de Ariadna no que tiene que ver con algo más grande ¿sí? ese sufrimiento se siente en la ciudad se siente en cualquier lado ese plano que tiene que ver con lo colectivo y que está ahí te hago una consulta que me pareció también muy muy lindo también esa mirada de cuando uno profundiza y logra entrar en conexión como con una totalidad con algo de lo universal también en uno ¿qué sentís con relación a la respiración? ¿sentís que por ahí también es como un puente junto con la meditación también como para dar más acceso a esa sensación a esa presencia también en uno? es el puente la respiración la respiración es una inteligencia es una inteligencia es una conciencia sabemos tan poco sabemos tan poco de nosotros ¿sí? sabemos tan poco realmente y es un universo como como meterse en un agujero negro ¿no? y dejarse llevar es un universo multidimensional es lo que nos religa con el cosmos con el tiempo espacio es una infinitud de inteligencias la respiración es el puente es la llave mágica de la vida es lo primero que hacemos cuando nacemos y es lo último que hacemos cuando nos vamos de este tiempo espacio ¿sí? porque tenemos tanto miedo de morirnos pero a ver la muerte forma parte de la vida es como no quererse ir a dormir a ver si no me voy a despertar a la mañana es tan simple como eso ¿no? uno no se va a dormir angustiado pensando de a ver si mañana no me despierto te vas a dormir y te entregás a la experiencia te entregás a la experiencia de soñar que es una experiencia sin límites ¿sí? no tenés una ruta ¿no? preestablecida de por dónde vas a soñar a la noche a ese espacio del misterio desconocido nos entregamos todas las noches bueno la vida es igual y el puente a nuestro cuerpo espiritual ¿sí? es la respiración esto que dices de este universo multidimensional me viene algo a la cabeza que es por ejemplo que siento de que también cuando el ser humano está en un estado de adormecimiento en el cual no puede percibir este otro mundo que en realidad es el mismo pero es otra frecuencia digamos como que también se siente desolado ¿no? como que por ejemplo en mi experiencia cuando yo empecé a darme cuenta que los sueños no eran meras residuos diarios sino que había todo un universo arquetípico y también había un universo que era a veces más real que lo que experimentamos acá o la gente que tiene experiencias fuera del cuerpo etcétera etcétera como que estas experiencias místicas que le llaman o extrasensoriales también hacen que las personas se sientan como de alguna manera acompañados como que no están porque cuando alguien está en un mundo solo físico y no percibe sus emociones no percibe su su intuición no percibe su no le da importancia a los sueños o no tiene una idea de algo trascendente creo que eso para mí es un parte de la enfermedad que hay en este mundo ahora porque es un ateísmo yo no lo digo como que a ver hay gente que tiene muchos conceptos de lo que puede ser dios o el cosmos o la fuente o lo que sea pero pero ese ateísmo en el sentido de que es un nihilismo que solo es materia solo es carne de que cualquier cosa que tenga que ver con algo más allá del cuerpo es una fantasía yo creo que esa noción también está matando a la gente por dentro porque eso es como ir en contra de la naturaleza multidimensional como le llamaste del mismo de la misma alma del mismo cuerpo entonces es como que siento de que como que como podemos empezar digamos las personas que están como en este desencanto del mundo me imagino que la meditación es un comienzo para empezar a conocer esta multidimensionalidad hay otras formas también me imagino pero creo que que la que más tenemos la que es más práctica en el sentido de que no necesitamos ni siquiera una sustancia para ingerir ni nada o no tenemos que no sé pagar un curso de algo sino simplemente nos sentamos o nos nos ponemos en la postura y ahí empezamos a descubrir este este mundo entonces me imagino que no sé si tú crees que parte de la enfermedad que existe es que la gente simplemente no percibe otro mundo más que el que habita y ese es un gran problema y te diría no es otro mundo son otros mundos otros mundos otros mundos y miles de otros mundos que se expresan a cada instante pero volvemos a la cuestión inicial es este desencantamiento que viene de la propuesta de transmisión que nos dan a nivel educativo ¿no? de donde aparece esta cuestión de integrarse en lo social como un valor ¿no? donde tu identidad va a ser dada por integrarte en lo social y lo que vos puedas lograr dentro de ese formato que ya está preestablecido no es que hay una transmisión en función de realmente comprendernos a nosotros los cuerpos como experiencias somáticas del gran misterio de la vida entonces aprovechar a ver de qué se trata y no es un de qué se trata que vos me vas a decir a mí o que yo le voy a decir a Lucas no, no es un de qué se trata que es responsabilidad de cada una y de cada uno frente a la vida misma de encontrar las propias respuestas de hacer su propio viaje del espíritu hacer su propio caminar ¿no? y encontrarse con uno mismo entonces con la profundidad de la experiencia en sí y entender que la vida es una experiencia ¿sí? el cuerpo es una experiencia y es un proceso a habitar ¿no? y que estamos en realidad la invitación es a ir cada vez más encuerpándose entonces si uno se queda solo también la carga social es muy fuerte entonces también salvo que algunas personas los karmas los desencantos las crisis fuertes en la vida que te lleven como a a cuestionarte tempranamente de no, no a ver esto que me están presentando no me cierra ¿sí? y necesito expandir mis horizontes y buscar por otros lados todo ese formato material de identidad en base al tener ¿sí? y la satisfacción en base al tener a tener mi nuevo teléfono a tener mis zapatillas a tener este mi diploma en la pared ¿sí? en donde cuelgue ahí mi identidad y se queda corto siempre ¿sí? nos deja del lado de la vida y también algo que está pasando fuertemente es que hay como demasiado en estos tiempos como culto a lo luminoso ¿no? y culto a lo luminoso y a este hedonismo y a la satisfacción y que todos los aprendizajes tienen que ser desde ahí ¿no? entonces en esto que trataba de nombrar de ver que la gente se está debilitando ¿sí? y que las generaciones se están debilitando hay poca como resistencia a la frustración ¿no? una cosa es el sostener situaciones como de violencia ¿sí? una cosa son esas neurosis de violencia de maltrato de sometimiento que tanto hay a nivel por ejemplo económico y social y otra cosa es la relación con la vida en el cotidiano ¿no? donde no soporto ni cinco minutos una frustración no soporto un no donde la gran mayoría andan así como individuos caprichosos y eso me fui de por qué estaba diciendo esto de dónde salió de cómo es que me fui por ahí desencanto por ahí de lo que decía también Santi de cómo la persona está en este desencanto cayendo por ahí en esta fragilidad cayendo también en esta decepción del tema de la materia porque solo nos perdemos de la magia de la vida de la posibilidad de emocionarnos con colores con un atardecer con unas músicas con la posibilidad también de evitar el no saber hay demasiado oculto al saber demasiado oculto a las certezas y poco espacio para las preguntas para evitar las preguntas entonces también es todo un gran engranaje por eso está muy bien armado por eso esta cuestión tan fuerte de la exigencia de estar al palo todo el tiempo y de días que duran 12 horas porque con días que dura 12 horas y que estoy a mil y que ahora para colmo tengo el teléfono tengo poco espacio para conectar realmente para otro espacio de sensibilidad que esa magia con la vida la puedo encontrar en todo no hace falta cuestiones extraordinarias no hace falta salir del cuerpo no hace falta ser un medium claro claro y también me da también espirituales hay unos niveles de proyección donde lo más hermoso es la condición natural del ser humano es muy simple y está a la mano y ha estado aquí siempre no hay que buscarla en ningún lugar más que la puerta se abre hacia adentro y claro siempre se crea esa idea de que una evolución espiritual es inalcanzable de que hay personas por ejemplo creo que contemporáneamente viste que este culto new age por ejemplo que es una cuestión de que entre más prácticas hagas entre más retiros te vayas entre más sesiones tengas de cierta u otra cosa más vas a subir y subir entonces como que es ese deseo ese deseo espiritual pero con el mismo modelo capitalista de que entre más hagas más vas a lograr y más te vas a iluminar entonces es un culto como a la a la a la redundancia ¿no? en lugar de de ir a lo simple ¿no? y yo creo que lo más difícil no sé me imagino que tú estás totalmente de acuerdo es poder ir a lo simple encontrar el encanto en lo más en lo más diminuto y también como tú decías la neurosis que la gente tiene de que quiere controlar todo de que le estresa todo pero tal vez tiene una vida como aparentemente muy tranquila muy pacífica pero si llega un problema toda su fachada se derrumba ¿no? y entonces como que también esta cuestión a querer controlar ¿no? a querer que las cosas siempre sean agradables cancelar el aburrimiento no escuchar el aburrimiento porque me imagino que también en el aburrimiento hay algo que nos está diciendo la vida ¿no? en el silencio en la monotonía y la gente bueno por ejemplo yo tengo un ejemplo que siempre se lo debo a Lucas yo soy músico ¿no? y bueno a mí me gusta la música ambient sería la música ambiental es una música que en realidad no empieza ni termina porque es solo un tono ¿no? solo un tono un tono y yo a veces otras personas escuchan esta música y dicen no pero que aburrido que aburrido que aburrido y yo es como que claro por eso le tienen miedo al silencio una persona que no que tiene que hablar todo el tiempo que no puede apreciar un silencio obviamente este tipo de canciones que son como estáticas no 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 tienen estímulos no hay estímulos y creo que la gente busca esta cuestión del estímulo todo el tiempo y yo creo que hasta las mismas películas que nos han digamos de alguna manera inculcado son una hora y media todas las conversaciones son rápidas cámara rápida y todo pero también le pones una película más contemplativa a una persona y como que se aburre entonces como que es esta cuestión de hay un aceleramiento tan grande en la psique que que se ha dejado de ver esta esta magia que hay todo el tiempo presente ¿no? y eso y a mí yo soy más digamos negativo ¿cómo se diría? como pesimista en este sentido porque creo que uno puede enseñarle a una persona es muy difícil entonces uno puede hablar de filosofía de arte y todo pero con estas cuestiones tan sutiles de las personas ese desarrollo tan sensible es algo que es un camino personal que ninguna interferencia puede lograr algo y tal vez si se interfiere puedes hacer más daño que bien ¿tú qué crees en esa cuestión de interferir en la vida del otro? un consejo porque enseñar a sentir a una persona se me hace algo muy complicado y me parece como también un acto de violencia de alguna manera no sé es que bueno de por sí me parece que no es que le enseñamos a sino que las personas aprenden ¿sí? porque uno puede hacer todas las transmisiones que quiera de información pero si el otro no está dispuesto a tomar ¿sí? a tomar lo que recibe es como bueno en el dojo también sucede que por ahí hay gente que practica 10 años y de repente se va y uno se da cuenta de que de que llegó hasta ahí y de que la médula de la cuestión no la tocó 10 años un montón un montón porque cuando cuando uno toca la médula ¿sí? la raíz de la cuestión se da cuenta que no hay ningún lugar a donde llegar claro que no hay nada que alcanzar entonces es algo que todos los días es una experiencia nueva si a uno le gusta hacer esa experiencia de sentarse con el cielo y la tierra ¿sí? y esto que me preguntabas de la meditación es muy genial es un patrimonio histórico de la humanidad es una tecnología que traemos los seres humanos desde la época de los de los devas de los budas desde hace miles de miles de años y que trasciende el budismo porque ha habido en distintos lugares del planeta en tribus muy antiguas ¿sí? se han encontrado de seres humanos sentados en estas posturas entonces se ve que es algo que traemos con nosotros es como respirar tan natural como respirar respirar ¿sí? y respirar debajo del ombligo y volver a esa respiración originaria de cuando estábamos dentro del útero bueno es un saber que se trae entonces decir bueno puedo tomar el saber puedo ir como si fuéramos en un vehículo uno puede ir en un vehículo que va a 60 por hora o puede hacer la experiencia también de ir en un vehículo que puede ir a 300 claro es muy importante saber cuando uno pone punto muerto ¿sí? hace los cambios esas cosas también hay que poder aprenderla pero es algo que está ahí que está disponible para la humanidad entera no hace falta ser ni inteligente ni brillante ni nada en particular es solamente poner el cuerpo a la experiencia y en eso estar dispuesto y en esto que decías del aburrimiento y darse cuenta de que el pulsar de la vida porque lo que lo que se ve muy interesante en la quietud es el pulsar de la vida el pulsar de la vida dentro del cuerpo y el pulsar de la vida en la interdependencia y en esa quietud entras al tiempo de los árboles entras al tiempo de las montañas cada vez más te calmás te calmás te calmás y empiezas a ver cómo funciona el cerebro ¿sí? entonces nuestro cerebro tiene momentos de de mucha excitación justamente según lo que una haya comido como haya dormido si estuviste con el teléfono o no bueno de mucha actividad y después hay momentos que empieza a calmarse ¿sí? y hace como como el electro ¿no? entonces hay un pensamiento que aparece que uno no sabe de dónde aparece pero aparece que tiene que ver con nuestro espíritu creativo empieza a revelarse nuestro espíritu creativo que no nos pertenece no es ni de Lucas ni de Santiago ni de Ariadna hay algo que surge de la fuente y que abre espacio siempre si uno no se mete a nivel personal si no lo no lo nutre con el cerebro frontal y solo pone la tensión en seguir respirando y manteniendo la quietud y para mantener la quietud hay que que entrar en unos espacios muy muy sensibles de no me muevo y encuentro el punto justo entre la relajación y la tensión porque si me tenso más me voy a empezar a crispar y si y si no estoy ahí bien puesta como como afinada como un instrumento me voy a empezar a caer entonces hay toda una dinámica muy interesante de equilibrios que se abre dentro con el propio cuerpo con la respiración y con las fuerzas de gravedad y del cosmos que uno las empieza a sentir cada vez más entonces para entrar ahí naturalmente hay que empezar a abrir los sentidos y hay que empezar a sentir lo interesante es que no es un proceso cognitivo que uno diga ah ahora voy a empezar a sentir más hay una inteligencia del cuerpo esta inteligencia cósmica que empieza a despertarse y que no es personal no es mía no la puedo mover con la voluntad la puedo acompañar la puedo facilitar ¿sí? la puedo como de vuelta bien alimentar pero no la puedo forzar este no la puedo apresurar en su proceso es más lo más seguro que pase es que cuanto más suelte y más abandone lo que tiene que ver con lo mío propio más esto va a empezar a florecer más va a empezar a manifestarse y a tomar el espacio y entonces ahí empieza a suceder algo de 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 una maravilla frente a la vida de un amor de un agradecimiento de algo que que todo el tiempo es resiliente ¿sí? todo el tiempo es creativo todo el tiempo puede como ir más allá y correr el límite ¿sí? se podría decir que es se podría decir que es vaciarse para llenarse de alguna manera ¿no? exactamente sí el vacío está lleno de plenitud sí y el vacío no es algo por eso no es algo que se pueda atrapar se puede experimentar no se puede este no es mío no es que ah tuve el satori son experiencias que marcan en el cerebro en el alma y en el espíritu profundamente pero después las problemáticas cotidianas me sigo encontrando con mis propias problemáticas cotidianas no es que estoy fuera de ¿no? la gente se hace muchas ideas esto que decía de 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 los imaginarios y de lo luminoso ¿no? y que pierde la posibilidad de darse cuenta que las dificultades a veces son riquísimas esto que decías de ah de repente le aparece un problema y que y que se ahoga dentro del problema porque porque hay un gran rechazo en relación a a los conflictos al no saber a a los como a la oscuridad ¿no? en vez de darse cuenta que la oscuridad es un recurso tener un problema bueno ok a ver ¿qué tengo acá para aprender? ¿con qué puedo crecer? ¿no? y aceptar y dar lugar pero estamos tan baqueteados culturalmente ¿no? tanto esto de de que nos deja hay una narrativa fundante tan de de que nos deja en lugares de escasez tú dirías que tú dirías que he pensado siempre de que estamos en un estado como 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 humanidad como como consentidos ¿viste? como como estamos muy consentidos por por la comodidad por 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 la civilización por por la televisión por por los estímulos que nos hemos vuelto como niños malcriados caprichosos y y consentidos ¿no? entonces como que no sé si como que hay una falta no sé si estás de acuerdo con esto pero cierto que hay una cierta salvajidad que que nos falta yo creo que claro ahí lo que lo que también me resuena es esa idea también de la pérdida del instinto a partir de el instinto sagrado como que a partir del exceso de 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 lo que nos consiente en realidad somos nosotros mismos en el exceso de racionalidad que prepara ideas para anteponerse a situaciones creyéndolas de tal o cual manera cuando en realidad tendría que abrirse a la propuesta de lo que es no de lo que quiere entonces de esa manera crea como esa fortaleza y ese carácter que es lo que para mí está como bastante asociado y con la espiritualidad con un desarrollo de un carácter de aprender a poder decir sí y entregarse a todo lo que es y lo que viene y no estar siempre preparando de antemano como la estructura de pertenencia la estructura de en donde uno se puede sentir contenido cuidado protegido y me parece que sí que es por ahí un poco tal vez eso y también también creo no sé qué piensan ustedes de una cuestión como yo lo veo como aquel que disfruta de la tormenta como que hay gente que siempre busca el sol las palmeras la playa pero el disfrutar de una buena tormenta de rayos de centellas o disfrutar del frío y todo eso es como una metáfora para también disfrutar de la oscuridad de alguna manera como inspirarse de la oscuridad porque siento que hay muchas personas que solo quieren luz luz todo lindo todo bonito arcoiris hermoso y no están viendo que la vida nos ofrece un enriquecimiento de todos lados del caos también de la angustia del miedo y obviamente no es algo que no estoy diciendo que es algo que el miedo o la angustia es algo que se tenga que comentar pero también como amigarse con todos los aspectos de la vida con lo más crudo y eso creo que también lo hace uno más humilde y lo hace más recursivo para crear de alguna manera te hago una pregunta Ariadna por ahí que estamos hablando también de todo esto que me parece también esto el cambio siento como la palabra la aceptación del cambio de lo diferente y para mí mucho como de mi camino con la astrología tuvo que ver también con ese regalo te quería preguntar por ahí también cuándo te encontró en tu vida la astrología y qué sentís que es lo que te entrega también como un regalo para el día a día sí quiero igual hacer un comentario a lo que estábamos hablando recién voy a atarlo a esto que me decís de la astrología yo me encontré con la astrología en la adolescencia a los 13 años siendo alguien muy cartesiana y entonces en realidad me encontré desde una experiencia más de desprecio decir qué es esto a ver y bueno la experiencia fue tan fuerte que dije a partir de ahí dije quiero estudiar quiero aprender y ha sido ese caminar y recién cuando hablábamos de la oscuridad pensaba en Plutón el gran regenerador de la vida y que la vida en sí misma son muertes y renacimientos o sea celularmente estamos en esos procesos y esos procesos psíquicos son los nuestros lo interesante de la astrología es que es que uno puede hacer contacto con ese pulsar con esa rítmica ¿no? y entonces darse cuenta que bueno este fin de semana vamos a estar en luna negra ¿sí? o sea estamos en el final de la lunación y la luna nueva va a ser el lunes lo más probable es que nos sintamos como con menos energía que estemos en un momento de cierre ¿sí? y que el lunes haya un cambio energético a partir de la luna nueva entonces hay algo interesante de 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 poder estar en armonía con con este gran reloj cósmico esta gran danza cósmica porque entonces bueno las crisis están igual pero es como bueno la calma después de la tormenta uno va uno va viendo y va pudiendo pulsar y comprender en sincronía con justamente con el orden cósmico y en relación a y creo de vuelta vuelvo al punto inicial creo que el lenguaje de la astrología es un lenguaje que nos pertenece como la música ¿sí? uno puede gozar de la música sin necesariamente ser músico ¿no? y podemos cantar sin necesariamente ser cantantes ¿sí? y el canto es una medicina del espíritu igual que el baile hay que cantar hay que bailar hay que escribir ¿sí? estas son medicinas del espíritu que hay que volverlas a nuestras vidas para mí la astrología es un lenguaje que por suerte estamos en un tiempo que también se está colectivizando a recuperar ¿sí? es un lenguaje del cosmos que nos religa al cosmos nos religa a la vida a nuestros procesos psíquicos ¿sí? a nuestras rítmicas y y que no hace falta ser astrólogo para entrarle a ese lenguaje y darse cuenta que tenemos esa información en el cuerpo porque no es algo que está afuera es algo que está adentro hay que ir como volver a ah bueno la luna ahora está perdiendo la luz y y va a volver a esas relaciones entre la luz y y la sombra ¿no? y y los planetas como fuerzas vitales en nuestra psique entender ¿no? como el movimiento del invierno ¿sí? la primavera y de vuelta volvemos a estas cuestiones de los límites que hablábamos al inicio porque claro si tenemos la luz prendida hasta las dos de la mañana hay algo de la rítmica que fácilmente nos podemos salir ¿sí? si uno se despierta con con la luz y con el alba después naturalmente en ese ritmo se va como subiendo pero en esto que decías eh Santiago voy a decir algo que sé que es bastante disruptivo lo que voy a decir eh y que molesta eh perfecto me encanta creo que en esto que decías de de cómo estamos socialmente ¿no? como como niños insatisfechos caprichosos anestesiados ¿no? que en realidad somos resultados culturales no hay que para mí no es personal cada uno está viendo y es algo que se resuelve en trama colectiva y que es interesante ver que que las dolencias o los problemas que tenemos no son personales son colectivos es algo que que son nutridos porque somos resultados de de una cultura que enferma ¿sí? y esa es la gran crisis en la que estamos y no es una crisis ecológica no es un no es un cambio climático es un es un sistema epistemológico de creencias ¿sí? que tenemos que dejar de sostener y que tenemos que crear otras realidades que sean amorosas y amables acordes a nuestra naturaleza humana es que cuando fue el año el 2020 el año que le dicen el año de la pandemia yo le digo el año las restricciones porque las enfermedades han existido siempre ¿sí? y no estoy siendo negacionista de que no haya habido un virus hubo un virus ¿ok? este en un contexto social donde no nos hablan de la alimentación como medicina ¿sí? el 95% de la comida que circula es comida que nos envenena y que nos es tóxica o sea en el supermercado en los kioscos para los niños la gran mayoría de las cosas que se comen son realmente venenos ¿sí? el tabaco los cigarros o sea estamos rodeados las gaseosas ¿sí? de cosas que nos enferman y de repente gran parte de la población mundial dijo ¡Nos vamos a morir! 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 sacaron a los niños de las plazas lo que han hecho con la infancia es tremendo y no solo las enfermedades y las muertes han existido siempre sino que convivimos diariamente con gente en la calle tirada con niños en las calles sin comer ¿sí? con guerras no hace falta ir a Ucrania con guerras y devastaciones a la vuelta de la esquina el nivel de violencia y destrucción estuvo siempre antes del 2020 de repente el 2020 fue como una una enfermedad vamos a decir de burgueses de la clase media y la clase alta porque la clase que es población de descarte ¿sí? población de descarte y población de exterminio esa clase siempre la pasó mal siempre ¿sí? y se le tiran migajas y de repente apareció toda una nueva moralidad de cuidémonos entre todos ¿sí? hagamos los conciertos y aplaudamos en los balcones a ver un nivel de hipocresía y de locura de disociación con la vida misma y mantuvieron a toda una niñez durante ocho meses encerrados en departamentos sin poder ir a la plaza y para muchos niños la plaza ¿sí? era la posibilidad de salvación frente a los espacios de disfuncionalidad que había dentro de las familias y muchas familias se dieron cuenta de cuál es la vida que estoy llevando hicieron como la humanidad hizo un gran sacen colectivo paró la pelota y mucha gente dijo ay qué bien parar la pelota algunos pudieron decir no quiero seguir con la vida que estoy llevando pero creo que llegó como a al top de la disociación a ver de realmente el nivel de disociación que tenemos con la vida porque bueno ha habido gente que ha tenido temas cercanos dolorosos de pérdidas realmente pero no era como nos decían en la tele que la gente había fosas y que íbamos a ir todos a campo de macho el nivel de disociación entre las pantallas y la vida real se mostró claramente en el estado psicológico y espiritual y colectivo en el cual estamos claramente y esta necesidad tan fuerte que tenemos de obedecer fue como un espejo fue como un espejo como que como si nos hubieran puesto un espejo y nos hubieran mostrado todas nuestras debilidades y vulnerabilidades y no hubiera pasado si no hubiera sido tan rápido ese espejo si no hubiera sucedido lo que sucedió pienso que no sé si estás de acuerdo con eso como que siento que salió de la salió del closet todos los huesos y todos los muertos y toda la pestilencia que está dentro de nosotros y nos vimos que tan manipulables podemos ser que tan tan ingenuos e hipócritas y que tan tan desconectados de la realidad también y que tan dependientes del estado de las noticias de y eso creo que por un lado fue positivo obviamente porque creo que la humanidad cuando tiene guerras lamentablemente o cuando tiene momentos así es cuando se muestran como las se muestran los trapos sucios digamos y y si mucha gente sufre obviamente y eso no es no es gracioso pero también mucha gente despierta y hay un ejemplo por ejemplo que me pareció muy curioso en Estados Unidos lo que sucedió que el noticiero más grande que existe en Estados Unidos que es el peor de todos CNN pasó de tener bajó 80% su rating prácticamente o sea ahora solo un 10% de los estadounidenses ven CNN antes era un 100% digamos 80% entonces como que también como que se perdió la confianza de todo lo que es la industria farmacéutica de todo lo que es la industria digo la mafia digamos de los medios de comunicación y todo entonces como que el mundo se desnudó en dos años se bajó la cortina y se desnudó toda una mafia y no solo como poner al malo que sería como algo una élite malvada y una una población víctima sino también en la población salieron todos estos miedos todas las la 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 como como esta cuestión de de juzgar al otro porque no te vacunas vos y vos no haces esto y vos no sé qué y todo y como que salió todo hacia 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 la superficie y eso fue un shock muy grande la verdad que eh sí yo te quería comentar eso sí estamos en momentos sociales muy interesantes realmente muy interesantes y y bien definitorios y es algo que se construye en en lo colectivo yo creo que no es que no hay que pensar como en las salvaciones propias personales sino sino entender que que bueno que somos un sumatoria una sumatoria de elecciones sí entonces que la elección de cada uno en su en su propio comportamiento y asumir esa responsabilidad como como aporte a lo colectivo como aporte a lo colectivo donde entonces el estado me dice cómo me tengo que comportar cómo tengo que saludar cómo en un hasta en el inicio de la pandemia nos dijeron en el 2020 cómo tenía que ser nuestra sexualidad de la fanta callada o sea no de vuelta de ser la buena alumna sí que sigo con el mismo comportamiento que tenía cuando estaba en primero o en segundo grado en la cual si hacía las pautas que me planteaban entonces me iba a ir bien sino bueno entrando en ese lugar de de incomodidad de de comprender realmente bueno y qué hago yo con esto y desde dónde colaboro con esto sabiendo que que bueno que todo tiene justamente dimensiones de pérdidas y de costo y beneficio claro qué es lo que voy a dignificar ahí en este costo y beneficio estamos en tiempos bien interesantes bueno te queríamos hacer una pregunta que justamente se conecta con con el miedo no que que estábamos hablando de las restricciones de estos dos años que pasamos y y lo colectivo también y entonces te quería preguntar íntimamente a qué crees que le tenemos miedo realmente que a qué le tenemos miedo yo creo que le tenemos miedo a la vida profundamente solemos decir por ejemplo cuando hablamos de lo que la crisis de estos últimos dos años de que la gente tiene mucho miedo a la muerte en realidad la gente tiene mucho miedo a la vida a tomar la vida en su totalidad sabes que justamente yo tenía tenía unas unas frases de un de un libro que estoy leyendo no sé si tú conoces a Hugo Mujica quizá un escritor es hermoso él es divino y él tiene una sensibilidad que yo yo diría que es muy zen no sé por qué pero se me hace muy zen porque el tipo pasó siete años en silencio y bueno como que creó una poesía muy haiku muy japonesa y él dice esto que justo se conecta completamente con lo tuyo y no sé qué piensas es la muerte la que resucita la vida sí me pareció algo una frase muy hermosa y la la quería compartir porque siento que es justamente lo que dices de que de que le tenemos miedo a la vida pero a veces las experiencias cercanas a la muerte son las que nos hacen darnos cuenta de lo que nos estamos perdiendo prácticamente es muy interesante también porque es como los nacimientos cuando nace alguien dentro de un sistema familiar se siente fuertemente esa energía que irrumpe y es cierto que en general son movimientos de celebración pero los nacimientos traen igual también una energía muy plutoniana si hay un momento con el puerperio y todo que la mujer y que mismo el sistema si es una pareja que están juntos con la cría mueven unas fuerzas psíquicas de la vida realmente muy fuertes fuera de lo hermoso y de y de lo festivo de la llegada de alguien de un nacimiento y cuando alguien muere cercano más allá de la experiencia del dolor y del amor porque también ese dolor trae experiencias de amor realmente muy profundas de comunicación desde almas desde espíritus de gente que ha sido constitutiva en tu vida y cuando alguien se va en general o por lo menos lo que ha sido mi experiencia de muertes cercanas en la vida que me han realmente me han construido en la vida es que también es como un electroshock de la vida misma un gran sopapeo de de qué estoy haciendo con mi propia vida claro y aprovechar la oportunidad realmente es como si nos dieran una sobredosis una sobredosis de energía que hay que poder tomarla también sí porque vivimos como un estado de adormecimiento que a veces es necesario como una bofetada que bueno ojalá no termine con la vida de una persona pero que por lo menos la 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 despierte ¿no? de alguna manera tú crees que la meditación esta es otra pregunta que tenía que está conectada con la muerte tú crees que la meditación nos prepara para la muerte de alguna manera sí porque cada vez que nos sentamos es una manera de morir ¿sí? sensei decía de shimaru el maestro de kosen ¿no? así viene el linaje un gran maestro el bodhidharma de estos tiempos decía y a shimaru es centrar en el ataúd y es y realmente es esa experiencia y es una experiencia que libera que libera profundamente porque cuanto más entramos en ese espacio de que bueno que realmente no hay nada que alcanzar no hay nada que perder bueno uno anda más liviano también ¿no? y yo no me quiero morir pero bueno si me tengo que morir ahora quiero estar consciente frente a eso claro y quiero estar en orden quiero dejar todo digamos lo mejor disponible pero no pienso si me voy a morir a los 85 o a los 90 o me puedo agarrar en cualquier momento y eso está muy bien ¿no? el tener así como la muerte como compañera eso está muy bien nos pone en otro lugar y hubo algo muy interesante del 2020 el año de las restricciones ¿sí? que fue esto de la posibilidad de que cuando te encontrabas con otra persona ¿sí? era era algo completamente extracotidiano el poder encontrarte con otra persona ¿no? era algo extraordinario extraordinario era parte de marginal estaba prohibido pero hasta emocionante con un otro y entonces tomaba una dimensión sagrada el encuentro y creo que esto ¿no? la posibilidad de recuperar lo sagrado a cada momento ¿sí? podemos la vida es un es un continuo ritual ¿no? pero que uno tiene que estar ¿no? desde que lava los platos de que se levanta la mañana de que se prepara su mate o no mate desde que nos damos este espacio para encontrarnos de celebración de realmente celebración y de agradecimiento porque no tenemos ni idea de por qué somos quienes somos y no tenemos ni idea de qué se trata esto de estar conscientes de sí mismo entonces es una experiencia para decir ¡guau! claro quiero estar y es estar también de alguna manera en paz con el misterio ¿no? con el milagro de la vida porque a veces porque somos curiosos por naturaleza nos exigimos demasiado con el saber como tú decías nos obsesionamos con el saber pero también creo que el sentido uno de los sentidos de la vida es el no saber el misterio esta cuestión que no se puede definir en palabras y que solo se puede sentir sin definición ¿no? como que creo que eso le da de alguna manera un motor como que no se extingue nunca ¿no? ese enamoramiento al misterio un misterio indecible ¿no? no sé si estás de acuerdo con eso yo he encontrado una paz en eso como que a mí me gusta digamos obviamente yo no voy a dejar de investigar sobre temas que me gustan ¿no? pero también hay algo que me mantiene como humilde y como de alguna manera como emocionado es nunca voy a llegar a saber y yo creo que esa es la contraparte de las personas que se angustian por querer saber más y más y más está bien querer saber más y más y más pero también estar en paz con el hecho de que nunca vas a recibir una verdad absoluta infinita y además creo que esa verdad absoluta infinita sería como un suicidio prácticamente ¿no? yo creo que también sí disculpa Ariadna no no decí Lucas que también justo con lo que todo esto también me apuntaba era esa sensación como de cuando uno logra un poco de ese desapego de la certidumbre para mí es como un estado de felicidad es como un estado de plenitud es que al final en realidad al final y al principio creo que la confusión es buscar las verdades afuera de vuelta ¿no? porque estudiar conocer yo adoro y en realidad lo que digo no me va a alcanzar el tiempo para todo lo que tengo ganas de seguir conociendo y profundizando y estudiando y me gusta mucho cuando encuentro como cosas que me sorprenden personas que nombran las cosas desde lugares que desconozco ¿sí? pero entender que eso también es como que son espacios que pueden nutrir el espíritu pero y que pueden abrir puertas pero también son espejitos de colores eso es lo interesante que se encuentra en el silencio que hay un lugar donde ya no se puede decir más nada ¿sí? y que la experiencia el cuerpo y el espíritu la toma ¿sí? no quiero decir que la comprende porque no es una comprensión como estamos pensados que comprendemos ¿no? la habita vamos a decir que la habita es el lugar del silencio que abraza todo ¿sí? ese vacío que está lleno de plenitud que trae una paz muy profunda ¿sí? y trae una sensación también de ser sostenidos por la vida hay algo en relación a esto que hablamos de los miedos y el miedo a la vida o el miedo a la muerte o las pérdidas todo esto que si lo hacemos si la búsqueda de la verdad o del conocimiento lo hacemos solo desde lo intelectual ¿sí? desde ese espacio cognitivo nuestro nos quedamos cortos si no si no involucramos y comprometemos nuestro cuerpo entero nuestro corazón nuestras vísceras ¿sí? nuestro todo ahí en ese quedarnos cortos hay un lugar de angustia primigenia que sigue estando lo que es interesante desde la experiencia y desde esta inteligencia del cuerpo y el espíritu en unidad es esto de ser sostenidos por la vida porque cuando uno se siente sostenido por la vida hay algo de la ansiedad que se va ¿sí? que no es excluyente que por momentos pueda sentir miedo temor o sea hay un emocionar biológico que sigue estando porque es constitutivo pero hay algo de fondo de entrega de que lo que venga va a estar bien ¿sí? y que la vida en sí misma fuera de las narrativas que nos han digamos que colunan colunan tanto es profundamente benevolente y generosa si uno está disponible ¿no? a entrar en ese diálogo también es curioso es curioso que hay muchas corrientes filosóficas que dicen que el universo es amoral ¿no? y yo creo que esa idea es muy peligrosa de alguna manera ¿no? o sea no estoy hablando obviamente de una moral humana sino como decir un universo que no va hacia la armonía que no va hacia la cooperación ¿no? y eso es una idea muy peligrosa ¿no? creo que pensar de que como seres humanos como seres humanos no somos los únicos que podemos como como querer cooperar o ir hacia un bien común y que lo que nos rodea es simplemente un caos y un azar es una idea muy peligrosa me imagino ¿no? peligrosa y yo diría que estúpida porque en realidad cuando vos ves las órbitas de los planetas no es ningún caos desorganizado hay toda una danza sincrónica de fuerzas entre sí que conforman un cuerpo más grande que hacen unos dibujos en el cielo bellísimos entonces hay algo de la vida que es bella hay un trasfondo de la vida y de la manifestación de la vida y si uno mira el planeta en que vivimos es de una belleza alucinante si no si lo hubieran tenido que crear no hubieran podido elegir mejor o sea tenemos cambios de colores en el cielo cambios de temperatura tenemos mares tenemos ríos es increíble y que todo sea tan sincrónicamente en armonía y que todo cumple una función pensar de que eso fue un accidente de gases que se chocaron y de repente salió un ser humano y un árbol y todo tenemos hasta flores totalmente eso y comparto mucho contigo lo que dices que sin querer ofender a nadie pero es bastante estúpido pensar eso porque solo tenés que ver afuera ni siquiera tenés que leer un libro tenés que ver afuera o ver esa flor para darte cuenta que todo está organizado de alguna manera y eso es porque no has conectado ni siquiera con tu sistema digestivo porque cuando empezás ya a entender cómo funciona tu respiración cómo funcionan los procesos cognitivos de la conciencia en términos de sensaciones somos cuerpos viviendo una experiencia erótica lo que pasa es que lo erótico no se vive solo en lo sexual lo erótico se vive en todo se vive con la flor se viven los olores se viven las caricias se vive con la gata se vive en la comida se vive en el silencio se vive en la música en el respirar lo erótico es una experiencia qué lindo eso que decís porque me imagino como esa fuerza sexual creativa también que no tiene que ser específicamente del sexo entre dos personas o la copulación digamos entre animales sino que es algo que es erótico pero porque es creativo también porque te emociona una conversación porque porque te sorprende o sea la verdad es que estamos en narrativas culturales que no solo nos dejan en lugares poco felices y bastante nefastos sino que aparte queda cortísima queda cortísima en relación a la vida misma no tenemos ni idea de nuestro corazón de cómo funciona nuestro corazón la inteligencia del corazón genera campos magnéticos que van a velocidad de la luz no tenemos ni idea si no tenemos un agujero negro dentro del ombligo la conciencia del ombligo los sabios taoístas que hablan de la conciencia del ombligo los budas si estamos solo acá y estamos prácticamente ignorando todo lo demás es impresionante y acá hay un montón de explicaciones que nos dieron que de vuelta que son como grises son en blanco y negro en blanco y negro dual si todo es dualismo todo es binario prácticamente así que bueno aquí tengo un par de preguntas si todavía estás dispuesta desde la experiencia mira tengo aquí bueno esto es algo que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando porque justamente estamos hablando que estamos mucho en la cabeza pero bueno me imagino que el intelecto tiene alguna función que nos beneficie de alguna manera entonces se podría esta es la pregunta ¿qué papel juega el intelecto y la razón en el desarrollo espiritual del ser humano? a ver el intelecto es algo maravilloso que tenemos es una cosa impresionante lo que sucede es que de vuelta ¿no? es una herramienta increíble pero bueno estamos como monos sin saber cómo usar un martillo ¿no? y martillándonos los dedos y con el intelecto nos pasa lo mismo y una cosa es el intelecto como tal ¿no? digamos nuestro cerebro frontal con el cerebro profundo el cerebro izquierdo y el cerebro derecho y entrar en la naturaleza del pensar por ejemplo hablábamos la meditación es muy poderoso y es lo que te revoluciona la vida entrar entrarle ahí ¿viste? a la naturaleza del pensar y no es que yo te lo explico sino que vos haces la experiencia y te encontrás con ese cuerpo de pensamiento que habita en tu cuerpo y empezás a encontrar la diferencia entre el cerebro frontal que va a querer estar todo el tiempo en esta percepción de la realidad queriendo capturar la realidad y etiquetarla ¿sí? don Juan dice eso también de sostener el mundo con las etiquetas ¿no? pero voy a etiquetar desde lugares que ya conozco entonces una cosa es realmente pensar ¿sí? y otra cosa es repetir ¿sí? y repito pensamientos de otros repito explicaciones de otros repito explicaciones que me sirvieron hace 30 años pero que están completamente desactualizadas a mi realidad de hoy ¿sí? y que en realidad eso no es pensar eso es etiquetar como queriendo controlar la realidad y entender más o menos dónde estoy parada y lo único que hago es repetir como Lora eso lo hacemos todos ¿sí? porque también genera como un campo energético de economía de energía dentro del cuerpo lo que pasa es que eso es lo mismo que nos enferma y que nos saca del encantamiento del mundo porque no le da el espacio a de repente lo que sucede más allá del lenguaje cuando dejo de nombrar ¿sí? cuando suelto mis propias categorías y empieza a abrirse otros campos de percepción la relación con el cerebro imagínate que tenemos la posibilidad no sólo de visionar ¿no? de visionar digamos desde el tercer ojo cuando uno tiene visiones tiene visiones de futuro entonces en general por ejemplo pensamos que tenemos visiones de futuro y pensamos que tenemos que ir hacia allá también uno puede pensar al revés puede pensar de que es el futuro que te está hablando para que lo traigas hacia acá ¿no? muy interesante eso me encanta porque nuestra relación conceptual con el tiempo ¿sí? cambia nuestra relación con la realidad completamente nosotros tenemos justamente una relación con un tiempo lineal ¿sí? y ese es un aspecto del tiempo hay otro tiempo que es un tiempo vertical como le decían los griegos al tiempo kairos al tiempo de la oportunidad el tiempo creativo que está ahí todo el tiempo hay algo que nos pasa también en el pensar es que en esto de que queremos poder como asimilar en el aquí ahora toda esta manifestación desde la fuente del tiempo y el espacio es que empezamos a salirnos del cuerpo con la cabeza ¿sí? cuando yo empiezo a pensar lo que voy a hacer mañana ¿sí? o lo que voy a hacer en una semana o lo que voy a hacer en un mes lo que estoy haciendo desde el pensamiento es que me estoy proyectando y estoy saliendo fuera del cuerpo de la misma manera si empiezo a a pensar lo que hice el año pasado ¿no? estoy viajando en el espacio con el pensamiento lo que sucede cuando vos viajas en el espacio por ahí en el pasado puede ser que te aparezcan determinadas emociones ¿sí? o de melancolía o de añoranza o de alegría lo que sea ¿sí? la biología responde frente a esos pensamientos cuando nos salimos hacia adelante hacia mañana hacia lo que voy a hacer en la semana hacia no sé cómo voy a hacer para meter todos estos compromisos en 24 horas ¿sí? o cómo voy a hacer en julio para esto que tengo el aviso cuando nos vamos muy lejos del cuerpo ese pensamiento pierde raíz ¿sí? la raíz está en el cuerpo en la parte baja del cuerpo debajo del ombligo y esa parte nos conecta con la tierra pierde una cuestión sustentable orgánica y saludable lo que nos empieza a aparecer es ansiedad angustia y ansiedad es el aviso biológico del cuerpo de que nos estamos yendo a un lugar que el cuerpo no lo puede asimilar ¿sí? por eso las prácticas meditativas hablan tanto de aquí y ahora porque el aquí y ahora es completo y no le falta nada pero desconocemos tanto nuestra relación con el intelecto y con el cuerpo del pensamiento que esto que es tan básico que estoy nombrando que es salirse del cuerpo porque es impresionante esto que podemos pensar lo que vamos a hacer mañana o lo que voy a hacer en tres horas es alucinante lo que hacemos con la cabeza pero como desconocemos completamente es lo mismo que nos enferma y después te pasa eso que la gente no sabe cómo parar la cabeza y hablan de parar de pensar no, no no es que hay que parar de pensar hay que entrar en otra relación con el pensar otra relación con el pensar claro porque parar de pensar no existe o existe como en pequeños momentos ¿sí? porque biológicamente estamos todo el tiempo generando pensamiento como tan ay perdón Lucas no es que yo también claro es decir lo que sucede es que también en los campos energéticos cuando el pensamiento sube mucho a la cabeza ¿sí? hay que bajar los pensamientos a la tierra eso se hace con la exhalación por eso te enseñan a respirar debajo del ombligo y a exhalar debajo del ombligo porque baja la energía y cuando baja la energía y va hacia la tierra emocionalmente nos sentimos más seguros y más enteros y el centro de gravedad baja ahí y estamos menos como emocionales y pensamos lo que tenemos que pensar cuando sube demasiado es ahí que empieza como a haber una cuestión de neurosis y de falta de raíz de ahí viene el dicho popular que uno está en las nubes prácticamente sí eso es algo lo que yo también creía justo en esto que conversábamos recién es el hecho de que sí me parece como algo evolutivo el desarrollo de esta mente humana que explotó un poco creo que el procesamiento de información y ahora que viene y acontece una tecnología creo que estamos en la puerta también de permitirnos el cuestionar cuando de repente una tecnología que hace almacenamiento y procesamiento de información billones de veces más rápido que nosotros vamos a tener que estar como casi incitados o empujados a descubrir de que ya lo que utilizamos como cerebro que era esta máquina de rótulos ya quedó completamente obsoleta con una fecha de caucidad pero recontra remarcada y con suerte por ahí tratemos de en el mejor de los casos poder migrar hacia una comprensión de la mente desde una profundidad diferente a la que estamos acostumbrados lo que pasa es que también ahí con estas tecnologías en general estamos aquí borrados de datos que no nos sirven para nada entonces también es un desgaste para el cerebro en un consumo de información diaria donde el 95% de las cosas que consumimos diariamente es basura y lo que circula es basura y datos que no le importa a nadie entonces eso también es como muy tóxico y de entrar en otra relación también con los dispositivos electrónicos y con la tecnología lo vamos a necesitar porque si no también es muy interesante acá les cuento una cosa acá en la ruta 38 a toda cruz del eje hay una zona que no hay señal de celular y cuando la mayoría de los accidentes se dan justo cuando empieza la señal de celular que entran los whatsapps que locura que locura y que no podemos como hay necesidad de inmediatez hay todo un tejido de culto a cosas que no y yo pienso yo pienso que también lo que quieren hacer ahora con el transhumanismo es exactamente querer como actualizar al ser humano con herramientas que piensa que no tiene pero en realidad tiene porque estamos queriendo meterle chips a un cuerpo cuando ni siquiera hemos explorado el cuerpo en su totalidad como que ya eso es tan y voy a ser visionada de los monjes tienen que ser compasivos eso es tan estúpido como lo que está pasando en este momento en Estados Unidos de que hay una masacre en una escuela y entonces dicen hay que armar a los maestros porque el planeta el planeta está como está y dice bueno pero vamos a conquistar a Marte no hay no hay ningún volver a casa no hay ningún mirar adentro eso es lo que sucede está todo el tiempo todo puesto afuera es como el proyecto el otro día me enteré y me puse contenta parece que le pusieron un freno en Francia al proyecto de Elon Musk de Starlink de subir esos 45.000 satélites para que todos tengamos internet en todos lados yo no quiero tener internet en todos lados sino quiero tener 45.000 satélites y me van a dejar ver las estrellas aparte sí es eso es la contaminación no solo ya el cielo creo que no es igual que antes y no solo nos van a quitar la noche estrellada eso es como y es impresionante sabes como como lo veo yo por ejemplo que estábamos hablando de la razón y el intelecto nos jactamos de vivir en una civilización racional pero todo lo que hacemos es irracional o sea esto que me hablas de los maestros lo de ir a Marte cuando tenemos que cuidar a la tierra o sea todo es irracional hay que entender de que es la compensación y la naturaleza compensa siempre entonces también en esto que decías de lo amoral y hay un orden cósmico que es más grande que nosotros y que no tenemos ni idea en su devenir lo que abre yo humildemente puedo decir que en el 2020 experimenté el horror del fuego acá en Córdoba durante tres meses el horror del fuego la destrucción del fuego de territorios y al mismo tiempo en paralelo a eso de esa situación tan desesperante y tan violenta porque fue violenta el fuego no fue tan violento como si no más la gestión de los seres humanos a nivel gubernamental lo violento lo que se vivió entre las personas fue alucinante fue de una belleza espiritual y de una comunión que fue una enseñanza prístina no lo puedo nombrar y esto de las dos caras de algo que de repente se revelan entonces con todo esto yo creo que hay algo de la naturaleza humana que sigo confiando profundamente que va a seguir como manifestándose que es más grande que tiene que ver con la naturaleza y lo vivo como tal que estamos llegando al sumum de egos con poder que se llevan todo puesto y que estamos viendo a donde nos lleva esto civilizatoriamente bueno y como como ustedes digamos son astrólogos lo saben bien de que de que todos son ciclos a fin de cuentas por ejemplo como los hindúes le llaman al Kali Yuga que es la era de la oscuridad y también los griegos hablaban de la era dorada de la era de piedra y todo eso no quiere decirte que sea un retorno un eterno retorno como decía Nietzsche pero siento de que si hay momentos en los ciclos que nos que nos superan como tú decías como que hay un orden superior del cual nosotros no estamos totalmente conscientes que suceden ciclos cósmicos digamos galácticos donde la destrucción es también una cosa importante y creo que que si uno la ve desde esa perspectiva uno puede comprender un poco más los desafíos la oscuridad y todo eso porque nosotros o sea solo hemos estado una pequeña parte un pequeño lapso de tiempo en la historia de la humanidad y hemos hemos salido de muchas cosas y yo también comparto completamente lo que tú dices yo soy pesimista pero en el sentido realista de las cosas yo pienso que hay que ver la oscuridad antes para poder entender la luz y lo que yo he concluido es de que el ser humano tiene un potencial impresionante y que en los momentos más difíciles es cuando muestra su verdadera naturaleza y cuando más como tú dices en los incendios y todo eso entonces pienso de que hay que ser optimista de alguna manera porque si uno o sea no optimista como romántico sino a ver tenemos un potencial impresionante para el amor para la compasión también para la maldad y para todo pero ese mismo potencial es algo para mí que es como impredecible entonces porque es impredecible no puede uno ya crearse un apocalipsis digamos reciente digamos próximo pienso que hay hay espacio para otro paradigma diferente no sé ¿Dónde te decía algo Lucas? no, no, no que no te queríamos tampoco quitar tanto tiempo siento que yo por lo menos de mi parte estoy súper agradecido porque creo que en el transcurso por ahí de las preguntas y de tus respuestas como que se dejó traslucir un poco también tu esencia y tu mirada y me parece que eso es muy ahí se cruzan siempre los gatitos por acá es muy interesante eso el poder acercar después a los otros algo de lo que le toca a uno desde adentro desde el corazón y poder sentir también desde vos esa sinceridad y esa lealtad también a tu voz a lo que también querés nombrar desde tu propia vida así que nada te quiero súper agradecer también por eso yo les agradezco el espacio y lo ultimito así porque también siento que son necesarios estos espacios de nombrar y de conversar y de dialogar y de ir abriendo así en conjunto e intentar ir por otros lugares que los habituales para mí o como lo vivo diariamente porque es una cosa diaria en esto del optimismo o el pesimismo porque me doy cuenta que por lo menos en mi constitución suelo como mirar bastante las cosas que me resultan como locas obscenas indignantes y como a nivel social tengo una mirada que que sigo esos fenómenos menos y que muchas veces digo es como las crónicas del desquicio estamos en una etopía devastadora pasé por la ciudad y fue como wow y hice así como wow wow que fuerte estar en la ciudad así mucha humildad me dio así ahora claro desde ahí puedo entrar en un pesimismo apocalíptico y aparte me doy cuenta que lo único que subo en las redes es todo el tiempo cuestiones es desastre es de lo que quiero hablar y lo que quiero nombrar bueno es lo que es lo que hay que le vamos a hacer me identifico pero al mismo tiempo esto que dices de estar optimista yo creo que hay que estar optimista y ni siquiera en el futuro es como un optimismo diario es como el acecho como hacen los brujos porque si no hay todo un entramado psíquico y un constructo social que apela a que estemos devastados emocionalmente y que quita la fuerza y digo eso no quiero que me lo quiten quiero poder ejercer mi soberanía espiritual que no depende de nada ni de nadie es una decisión interna como decir se van todos a la hostia hago emocionalmente lo que me disponga vuestro cuento no me lo compro y acá no entra entonces ese estado de espíritu me parece importante que es más fácil cuando se hace silencio porque en el silencio el corazón relaja y aparece una alegría instintiva después hay que ayudarse hay que tener buenos soundtracks en la vida estímulos y es como el arquetipo del guerrero pienso yo que en esta época en la que vivimos entrando la era de acuario y todo este cambio de conciencia y conflictos y tensiones creo que como tú dices como que aquí no entra esta manipulación aquí no entra este paradigma y también es una cosa como una lucha como un guerrero como que siento que tenemos que encarnar como el arquetipo del guerrero de alguna manera guerreros del amor que el amor es lo que sostiene la vida porque el amor es lo que hace que justamente las fuerzas psíquicas quieran integrar quieran dar lugar quieran escuchar esa es la fuerza del amor no es el amor romano es la fuerza de la conciencia Lucas yo la verdad que nada eso sí también creo eso que estamos en un lindo momento y me parece que poder acompañar a través de esto de charlas de miradas y estar nutriéndonos también por eso en la escucha y en la palabra me parece nada super lindo y nada te agradezco obviamente este tiempo que nos regalás y que también te abrís para que pueda ser compartido con los demás igualmente Ariadna y solo te digo es muy curioso que si yo yo siempre he dicho que si yo voy a tener una hija le iba a llamar o Sofía o Ariadna me encanta tu nombre muy lindo bueno seguramente a Ariadna le iría mejor que cuando yo era chica que ¿por qué no me llamaré María? ¿en serio? ¿no te gustaba tu nombre? era Araña Araña en fin pero sí es un nombre muy bonito es muy lindo y lógicamente la historia es muy hermosa exacto por eso bueno gracias a todos los que escucharon esto fue Soma Podcast con Ariadna Labate y con Lucas Chaumont y bueno los vemos en la próxima suerte chao